En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das tu comida a su tiempo. Abres tu mano y comas de bendición a todo viviente. Salmo 145, 15 a 16 Según una costumbre antigua, el lunes, martes y miércoles antes de la fiesta de la Ascensión serán días de oración para el éxito de los cosechas. Debido a la abundante lluvia en la Caramuca, Estado Barinas, nuestras oraciones serán de alabanza y acciones de gracia para bastante aguacate, mochosa, parchita, piña, plátanos y cambur, mangos y cacao. Damos gracias encima de todo para la oportunidad para compartir estas cosechas con los aflejidos y necesitados de nuestra comunidad. Todo poderoso Dios, tú has bendecido la tierra para ser la fructofera, produciendo en abundancia todo lo necesario para sostener nuestra vida. Prospera el trabajo de los agricultores y de todos los que trabajan para que llegue el alimento a nuestra mesa. Concédenles un clima favorable para que cosechen los frutos de la tierra en abundancia y proclamen tu bondad con gratitud. Si es tu buena voluntad concedernos abundancia, aviva nuestros corazones para compartir con los necesitados. Haznos agradecidos contigo por el gozo de trabajar en medio de las cosas que crecen y abra nuestros ojos a la gloria de tu obra. Enseñanos a buscar primero tu reino y la justicia que nuestro Salvador ha provisto, y luego todo lo demás no será añadido. Estos dones te los pedimos porque eres el dador de todas las cosas para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo, tu único Hijo nuestro Señor, que vive el reino contigo y con el Espíritu Santo, siempre y un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 Gracias.